En la audiencia, los concejales procesados no aceptaron el cotejo de voces solicitado por la Fiscalía, bajo el argumento que violaban los derechos fundamentales de cada uno de los sindicados. Y esas voces corresponden a los hoy personas que están acá imputadas. Esa es la solicitud que está haciendo acá la Fiscalía y que finalmente la tiene que autorizar un juez de control de garantías. ¿Por qué? Pues porque es una decisión que afecta derechos fundamentales. Hay otros medios para que la Fiscalía acude a esta clase de pruebas. En materia penal existe la libertad probatoria y pues como se mencionó, hay otros medios sin necesidad de afectar esos derechos fundamentales. Como le digo, la Fiscalía todavía está en etapa de investigación, puede solicitarlo, no hay ningún inconveniente, es lo que le permite la ley. Igualmente la defensa también nos permite oponernos frente a esta situación, pero pues son hechos normales dentro de cualquier proceso penal. El proceso continúa y los concejales siguen vinculados a esta investigación. Hasta una próxima audiencia.